NUEVOS DESCUBRIMIENTOS SOBRE EL FOTÓN 1. SUBFOTONES Y SUS COMPONENTES 2. EL FOTÓN O SUPERCUERDA 3. EL MUNDO DEL FOTÓN Y SU ENERGÍA MODELO PROBABLE, ETC. 4. FOTÓN ASCENDENTE 5. EL FOTÓN, EL COMPONENTE PRINCIPAL DE LOS ELECTRONES, PROTONES Y NEUTRONES 6. EL FOTÓN, LA BASE DE LA TEORÍA DEL TODO 1. SUBFOTONES Y SUS COMPONENTES 7. SIEMPRE QUE MIRAMOS AL CIELO POR LA NOCHE, VEMOS PEQUEÑAS ZONAS QUE BRILLAN EN EL CIELO. Y CUANDO OBSERVAMOS ESTAS ZONAS CON UNA VISIÓN MACROSCÓPICA, CADA UNA DE ELLAS ES UN CONJUNTO DE GALAXIAS. CADA GALAXIA ES UN CONJUNTO DE SISTEMAS. Y CADA SISTEMA TIENE DOCENAS DE PLANETAS. Y CADA PLANETA TIENE DOCENAS DE LUNAS. SI NOS FIJAMOS EN EL MODELO MATEMÁTICO, PODEMOS CONSIDERAR AL MENOS DE 10 A LA POTENCIA DE 20 A 10 A LA POTENCIA DE 30 KM PARA EL RADIO DEL UNIVERSO. QUE PUEDE AUMENTAR CON EL TIEMPO, SEGÚN LA EXPANSIÓN, HASTA 10 A LA POTENCIA DE 100 KM. POR OTRA PARTE, SI CONSIDERAMOS EL RADIO DE UN FOTÓN, QUE ES DE UNOS 10 A MENOS 17 METROS, HAY NÚMEROS MÁS PEQUEÑOS QUE ESTE, COMO DE 10 A MENOS 50 A 10 A MENOS 100 METROS, QUE PODEMOS INTERPRETAR FÍSICA Y MATEMÁTICAMENTE. COMO EL VOLUMEN DE UN FOTÓN, QUE ES APROXIMADAMENTE 10 A LA POTENCIA DE MENOS 50 METROS CÚBICOS. DE ACUERDO CON ESTOS CONTENIDOS, 10 A MENOS 10, 10 A MENOS 50 Y 10 A MENOS 100 METROS CÚBICOS, TAMBIÉN TIENEN VALIDEZ Y ESTATUS MATEMÁTICO Y FÍSICO EN LOS MODELOS MATEMÁTICOS. CONSTANDO DE MILITROS CÁCTIVALON Por lo tanto, para los fotones, los componentes más pequeños de hasta 10 a la potencia de menos 100 metros cúbicos pueden considerarse Y de hecho, se puede considerar que un fotón tiene la estructura de una galaxia o de un sistema Componentes situados en otros componentes Según la ilustración propuesta para el fotón, se puede considerar que la estructura interna del fotón es como un sol Y las partículas sale, partículas de color, son como planetas que orbitan alrededor del sol 2. El fotón o supercuerda Como la genetriz del fotón es el electrón y los fotones son emitidos por los electrones y continúan su trayectoria La trayectoria de cada fotón depende del tipo de movimiento del electrón que pasa al fotón Los electrones suelen tener dos movimientos principales El primero es alrededor del núcleo y el otro es alrededor de sí mismos Por otro lado, el fotón también tiene un movimiento de rotación alrededor de sí mismo Cuando un electrón emite un fotón, su movimiento es el resultado de estos tres tipos de movimiento El fotón obtiene su longitud de onda del movimiento del electrón alrededor del núcleo La combinación del movimiento de rotación del electrón en torno a sí mismo y del movimiento de rotación del fotón en torno a sí mismo produce un movimiento en zigzag en un anillo cerrado que puede denominarse movimiento interno del fotón En consecuencia, el movimiento del fotón que sale del electrón puede dividirse en tres movimientos 1. Movimiento de rotación alrededor de sí mismo, con un grado de libertad 2. Movimiento en zigzag o interno, con cinco grados de libertad 3. Movimiento externo del fotón, con cinco grados de libertad En total, cada fotón puede tener un movimiento de uno más cinco más cinco grados de libertad Así que podemos decir que el fotón es la supercuerda a la que nos referimos 3. El mundo del fotón y su energía, modelo probable, etc. Para calcular la energía de cada fotón basta con considerar la siguiente fórmula La energía inicial es igual a la energía rotacional más la energía traslacional La fórmula anterior explica que la energía inicial de un fotón la mitad de mc al cuadrado, se divide en dos partes en el momento en que se separa del electrón Energía rotacional la mitad de mr al cuadrado de la omega y energía traslacional h no De hecho, esta ecuación es siempre válida y todos los parámetros basados en las propiedades de un fotón Incluye masa la velocidad radio de giro velocidad angular y la frecuencia del fotón el avión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.